...integrantes para poder debatir. Lamentablemente el presidente del Consejo se tuvo que retirar porque lo estaban requiriendo desde el Consejo. Estuvo aguardándonos un rato Martín Cárdenas y se fue. Vamos a ver si logramos que llegue antes de que finalice el tema. Pero ya está aquí con nosotros el presidente del Foro de Seguridad, Jorge Podestá. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, Daniel. ¿Bien? Gracias por haber venido. No, por favor. Guillermo Olivieri, concejal de Frente para la Victoria Unidad Ciudadana y Guillermo Paniagua del Frente Renovador Peronista Un País. Buen día, Danilo, para vos y todos. Sí, me lo seguís llamando un país porque hay un... No, Frente Renovador Peronista. Ah, perfecto. Porque más hay esto al bícero, chau, y usted, lo mismo, ¿no? Nosotros somos Frente Renovador Peronista, por ahora. ¿Y un país que queda en el recuerdo? Y un país, veremos qué pasa. Creo que va a quedar ahí. Aparentemente la alianza no va a seguir, así que seguiremos siendo por ahora Frente Renovador Peronista. Algún opositor como el que tenés al lado podría haber dicho en este momento, bueno, fue una alianza preelectoral y luego terminó ahí. Nunca estuve de acuerdo con esa alianza. Nunca estuve de acuerdo con esa alianza, así que quiero dejarlo bien y claro. Ajá. Vaya declaración. No, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Considero que no fue beneficiosa para nuestro partido. ¿Vos crees que el Frente Renovador debería haberse fortalecido por sí solo? Exacto. Creo que sí. Creo que deberíamos habernos fortalecido como corresponde por sí solo. ¿Yo te di todos los pies o no dijiste nada? No, no, porque lo que dice él me alcanza y me sabe. El problema no somos nosotros, somos radicales, así que... Y ustedes están en una crucijada también, ¿eh? Bueno, mejor hacemos una alianza porque si estaba Margarita, Margarita era radical. Claro. Vamos a ver. Pará, ¿una alianza futuro del radicalismo con el Frente Renovador? Gallo, por favor, ¿me estás dejando un título ahora esta mañana? Te borran del partido, ¿eh? No, no, no. No considero que esa alianza no fue beneficiosa para que nosotros enarbolábamos la bandera peronista y no creo que no fue buena la alianza que se hizo con esto de Wieser. Era como mezclar el agua con el aceite, así que es lo que yo considero interiormente. Bueno, más allá de esta discusión política que hemos iniciado... Camino a la unidad se llama eso. ¿Cómo? Camino a la unidad. No, vaya reflexión de Guillermo Pañagua, ¿eh? Vaya reflexión. ¿Qué pasa con la seguridad en Varadero? Bueno, la seguridad de Varadero es como... Varadero está inmerso en la provincia de Buenos Aires. La ausencia del Estado en muchas cosas hace que la fuerza tome medida con lo que tienen. A nosotros nos hacen falta móviles, nos hacen falta policía. Hemos logrado que manden chalecos antibalas porque no había. Bueno, se dignó a... Llevamos el consenso con el señor comisario de hacerle poner los chalecos antibalas viejos porque estaban sin protección. Yo veía que todo lo... Juncadela, todo eso que hacen el movimiento de la plata, tenían... Estaban artillados, tenían chalecos antibalas y todo, y acá el policía de Varadero estaba en camisa, en la puerta del banco. Eso no puede ser. Yo creo que también está la mano de Dios en Varadero, que no hemos tenido un hecho de sangre, que no hubo ningún tironeo, que no hubo ningún asalto a los bancos, como hubiera pasado. Si no hubiéramos ido en primera plana de los diarios, en la noticia. Y lo que bregamos nosotros es, por esta tranquilidad, este bendito, bendita ciudad. Que el que nació en Varadero y el que vive en Varadero, no la compara con otras ciudades. Y es atrapante Varadero porque gente como Paniagua, Guise, que si bien nació acá, pero se fue a Buenos Aires, vuelven y es ameno, acá no es lo mismo que Buenos Aires. Entonces lo que queremos nosotros es que, ahora yo voy a pedir una reunión con la señora intendente y vamos a ver si coincide una reunión con el Ministro de Seguridad para decirle que Varadero es lo que yo ya denumeré y lo que necesita. ¿Por qué no fue la intendente a la reunión del otro día con ustedes? Bueno, estuvo el secretario de Gobierno. Bueno, creo que la presencia de él ha sido en representación de la intendenta. Ustedes, pero no es lo mismo Martínez. No, por supuesto. Yo creo que ante un tema tan preocupante como que se estaba tratando, debería haber estado presente la intendenta. Pero bueno, es lo que ellos así lo han manejado. Creo que es un tema preocupante, que han habido unos hechos de inseguridad que han venido sucediendo hace días atrás, pero como siempre, no solo Varadero, el país está inmerso en la inseguridad, la provincia de Buenos Aires está inmersa en la seguridad. Y si no hay presencia del Estado, esto no va a cambiar, vamos a seguir así. Sí, nosotros Varadero ya tenemos una población de 40.000 habitantes. Y no podemos estar dependiendo de tres patrulleros y dos motos para que controlen lo que sea extendido Varadero. Creo que es irrisorio. Tres patrulleros para controlar Varadero es imposible. Y a consecuencia de este tipo de cosas, de la falta de medios, hoy tenés cámaras que no funcionan, la mayoría de las cámaras no funcionan. El otro decía, en la reunión decían, no, no, digamos que las cámaras no funcionan. Y si los delincuentes saben que las cámaras no funcionan, cuéntase que venimos diciendo que las cámaras no funcionan. Si tenemos hoy 10 cámaras que están funcionando, es mucho. Y ahora nos dicen que esas cámaras ya no sirven, que hay que cambiar todo el sistema. Bueno, pero ¿y qué esperamos para hacerlo? Y así, las cámaras es algo más que va a aportar a la seguridad del vecino. Sí, la cámara es un elemento preventivo, definitivo. Pero preventivo y te va a aportar además para la investigación también, ¿me entendés? Porque si un delincuente mañana está robando, hoy lo están haciendo, los delincuentes te están robando abajo de una cámara, porque saben que la cámara no funciona, así que hoy no tienen problema. Ahora, pero que digo, ¿qué validez también tiene para la justicia? Porque yo esta mañana escuchaba el testimonio de una empleada, de una pollería, la cual lo robaron el sábado, lo rompieron en un vidrio, está el delincuente debidamente identificado, porque hasta la cámara detectó rasgos, como por ejemplo un tatuaje, y todavía ni siquiera se ha tomado cartas en el asunto sobre eso. Eso le corresponde a la justicia, eso es el accionar de la justicia. Por eso, la cámara es un aporte más, y después de ahí le corresponderá a la fiscalía hacer la investigación que corresponde. Pero sí, la cámara sirve, está demostrado que sirve, hay municipios que hoy, hoy la mayoría de los municipios, las ciudades están protegidas por las cámaras. Debe ser la única, una de las pocas ciudades en la provincia de Buenos Aires que hoy tenemos funcionando 10 cámaras. Hasta cualquier ciudad, mucho más chica que varadero, está repleta de cámaras. Y hoy tenemos la gravedad también de que tenemos las cámaras de acceso y de egreso de la ciudad que tampoco funcionan. Así que ayer yo, discúlpame un minutito más, ayer yo me fui hasta el balneario a la hora pico que sale la gente, salieron como 20 micros que vienen del conurbano. Y ahí viene gente que viene a disfrutar el día, varadero. Pero también sabemos que viene gente que viene a ver a ver dónde mañana va a poder hacer un hecho. Oye, sí, es verdad. Esta mañana un oyente lo preguntaba, ¿qué pasaba con el control de seguridad, por ejemplo, que está en el acceso a la ciudad? Hoy no está funcionando. Guillermo. Tuvimos dos reuniones, primero con los concejales, primero con el comisario Martínez y la semana pasada con el comisario, el encargado de la DEI, Villanueva, más el fiscal. Lo cierto es, como dice Guillermo Pañagua y lo mismo Jorge, lo cierto es que por boca de los mismos, de quienes están al frente, tanto en el caso policial, el caso de la justicia, el delito aumentó, en verdadero, se incrementó en un porcentaje importante. Es decir, estadísticamente hay un aumento general, que es en la provincia, por supuesto que coincidimos también, y que tiene que ver con las condiciones sociales, socioeconómicas, sí, porque lo han dicho ellos. Además de que nosotros tenemos un opinión respecto de eso, también hay condiciones socioeconómicas serias, complejas, que hacen que, bueno, que muchos sectores sociales... Pero cuando hablamos de una situación socioeconómica, hablamos de gente que tiene necesidad y tiene hambre o de delincuentes comunes, porque yo digo, aquel que va y atraca con un revólver y se lleva una moto no tiene hambre. No, 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 pero por eso digo, pero a más cosas, porque tiene que ver también con el otro elemento que es el incremento de la droga, o de la venta de droga. Aquí en Varadero se roban motos que después aparecen en otros distritos, en Matanza, en otros distritos, y viceversa, o en San Pedro, ¿no? En Sárate. O en Sárate. Ojo, estamos relatando un poco los informes que nosotros escuchamos de boca de los encargados de la seguridad en Varadero. Sí creo que el poder político, y nosotros, aún siendo oposición, que siempre hemos estado de oposición en estos temas, y lo vamos a seguir estando, tiene que tomar carta en el asunto. La intendenta tiene que venir a ese tipo de reuniones, o por lo menos fomentar algún tipo de reuniones donde podamos compartir e intercambiar opiniones, e incluso se levantó la reunión con el centro de comercio que la había pedido. No sé los motivos, pero se levantó, la intendenta iba a ir. Es decir, no estoy en contra de que esté el secretario de gobierno, con el cual tenemos un diálogo permanente y siempre está en la temática, pero parece que aquí implica una decisión política en el más alto nivel que tiene Varadero, que es el intendente, en este caso, la intendente. Perdón, Guille. Lo que sí, a mí no me importa el que va a cumplir la función que mande la señora intendente, pero que sí en ese momento tenga poder de decisión en las cosas. Porque si vos mandás al secretario y después va y habla con la señora intendente y te cambian la cosa, ya se está perdiendo el hilo de la... Pero no nos olvidemos que la intendenta es la jefa no operativa de la policía comunal. Bueno, pero en el foro te dice que la intendenta es responsable de ir a las reuniones o, en su no operativa, así. Además, si ya hemos tenido un diagnóstico en dos reuniones, incluso con cuadros, con los planos de donde se han detectado la mayor cantidad de los delitos, por supuesto que no es tanto en el microcentro, se extiende más a la periferia. Exacto. En algún momento antes se agarraba de punto a la calle Ante Llorena, digo, años atrás, bueno, ahora menos, que es la zona más comercial. Pero si tenés todo eso, mapa del delito, zona, incluso identificación de algunos de los reincidentes, digamos, delincuentes reincidentes que tienen residencia aquí en Varadero, me parece que la coordinación de los dos, tanto de la jefatura comunal, de la policía comunal, como de investigaciones, más las fiscalías y, por supuesto, la justicia, me parece que es vital. Si eso no está coordinado y con el poder político, todo funciona a medias. Fíjate vos que a partir de las primeras reuniones ha habido un incremento de la acción de la policía. Pero, por otra parte, vos le preguntás al comisario Villanueva cuántos efectivos tiene de investigaciones y apenas te alcanzan dos. Claro, nueve y siete de licencia. ¿Y que los afectaron al operativo Sol? No, 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 el operativo Sol no pudieron afectar gente de acá de Varadero porque no tiene presupuesto. Porque la gente que va al operativo Sol tiene que conseguirse dónde vivir, tiene que el racionamiento, no es que va al operativo Sol y allá la policía se encarga de brindarle todo lo necesario. No, el personal que va al operativo Sol va a Mar del Plata o a San Clemente o a San Bernardo y allá va a tener que conseguirse un lugar donde vivir y aparte tiene que bancarse el racionamiento también, así que bueno. Por eso que yo digo, Guillermo, acá hay que hacer una reunión como ya la hicimos una vez cuando en la otra gestión se fue y se trajeron tres camionetas. Lo recuerdo que acompañaron en ese momento ustedes a hablar con Casal, creo que era el ministro en ese momento. Y los mandó, los puso la casilla de reten ahí en la entrada, lo que sí tiene que ser imperiosamente esa reunión, llevar a los presidentes de los bloques, el foro de seguridad y la señora intendente tiene que estar y que sienta la voz del pueblo que somos nosotros la imperencia que tiene este. Yo también había pedido ya, estaba Rancini de segundo ministro, le habíamos pedido 15 policías, 3 móviles, más motos, los chalecos antibalas, bueno, por ventura llegaron los chalecos antibalas que eso fue para proteger más también al policía, pero de lo contrario si nosotros no gestionamos a la gente donde tenemos que ir a gestionar, esto va a ser, vamos a venir, vamos a hablar, cada uno se va a poner en su posición y no sirve. En este momento tenemos que, como yo veo que la seguridad, la fiscalía y la policía están ya en las órdenes de allanamiento, salen más rápido, hay muchas cosas, lo reconoció el fiscal el otro día que había menguado un poquito esos robos, así, asaltos a mano a mano, pero siempre, siempre va a estar. Y vamos a decir, y mermó, y la gente va a decir, sí, pero a mí me robaron y el otro, ¿viste? No, pero mermó en estos días. Sí, sí, por supuesto. Pero el incremento ha sido arriba del 20%. No, pero fue una aula delictiva que tuvimos en 15, 20 días. Yo se lo decía al comisario en privado hace algunos días, digo, prácticamente fue hasta una burla para la policía porque robaron un día y el otro día lo robaron de la mañana. Además los horarios, Benilo, además los horarios, te robaban a las 9 de la mañana, robaban a las 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, o sea que por lo general el delincuente busca las horas de la noche para robar o cuando no hay tanta luz, ¿no? O sea que por lo general era al cierre de los comercios, por ahí, pero... Ahora, hay algo que también ustedes acaban de decir recién con respecto a la reunión con los fiscales y yo recordaba... Con el fiscal. Con el fiscal, que tuvieron una reunión con el fiscal general de San Nicolás el año pasado. Entonces, lo que yo me pregunto es, digo, ¿qué celeridad le da la justicia a los procedimientos? Porque el otro día la policía detuvo a dos menores que se estaban robando todo del Jardín 901 y a la media hora quedó en libertad. Entonces, uno se pregunta, digo, también, porque todo el achaque es hacia la policía, pero digo, también la justicia, ¿qué compromiso da sobre la celeridad de la investigación? No, no, pero el achaque a la policía, digo, no, Danilo, nosotros hemos sido muy respetuosos, escuchamos con mucha atención al comisario Martínez, a mí me merece, digamos, me parece que es un hombre que quiere hacer las cosas bien dentro de las posibilidades. Entonces, está comprometido y yo no sé si es el tema del número. La verdad que cuando le preguntamos cuántas cosas necesitaba, tampoco fue tan, digamos, no abusó, digamos, de un pedido general, que por supuesto no lo tiene que hacer con nosotros solamente. Sí. Pero tiene más de 100 efectivos. Cuando hace 3, 4 años atrás había 40 en Varadero, ¿sí? O 5. 100 efectivos. Estamos hablando, por supuesto, en los turnos rotativos. Es decir, ¿qué cantidad de efectivos tiene? Ahora, el tema es que los efectivos estén preparados, capacitados. Como decía Pañebo hace los otros días, en 8 meses vos no preparás un policía como para salir a la calle y enfrentar situaciones de riesgo. Es difícil, ¿no? Un curso de chéver dura 2 años. Vos decís que hay 100 efectivos. Y nosotros preparamos un policía en 9 meses. No te olvides. Es imposible. Pero bueno, esto también es culpa de un sistema perverso que vino, se implementó contra la policía. Yo la semana pasada estaba mirando, por ejemplo, un ejemplo, la policía de Chile que son los carabineros. Un curso de la policía de Chile, un oficial, dura 4 años. En 4 años ya no es un oficial. Y sufrieron dictadura como lo sufrió también Argentina, Uruguay un curso de policía dura 3 años, en Paraguay un curso de policía dura 3 años. Y acá queremos hacer un policía en 8 meses. Es imposible. Es imposible. Sacaron la escuela de cadetes, sacaron un liceo, sacaron los centros de formación para sus oficiales, que era muy importante. El centro de formación de sus oficiales era muy importante. Y hoy tratamos de hacer... Nosotros, paso a decirte algo. Cuando se arma la policía local de Varadero, ¿sabés dónde estábamos dando clases? En el tiro federal. En un lugarcito que era como este. Y había 30 chicos ahí adentro. ¿A vos te parece? Es imposible. Es imposible. Yo comparaba, la escuela de oficiales de policía de Chile tiene 135.000 metros cuadrados. Entonces no nos podemos rasgar la vestidura. No podemos crear oficiales en 8 meses o 9 meses. Por más que los chicos tengan la mejor predisposición, sean chicos honestos, chicos buenos. Pero el policía, la esencia policial, se ve en 3 años de escuela de cadetes. En 3 años de escuela de cadetes. Ahí te da cuenta. Y no estoy hablando de entrenamiento militar ni un montón de cosas. Pero vos la esencia del poder. Al chico se la tenés que conseguir. La tenés que forjar al chico. Y hoy en 8 meses no lo podés hacer. ¿Qué decías, Jorge, al respecto de esto? No, que él dice, sí, 100 policías, el grupo global. Pero ahí tenés gente de vacaciones, gente de parte... Bueno, pero te decía que hace 4 años eran 40. Sí, sí. La proporción es mayor. No, no, lógico. Pero es como estamos llegando siempre a lo mismo. Acá la presencia del Estado es la que tiene que ver estas cosas. Es cierto. Mirá Danilo. Estudiando de que se inicia la democracia, los ministros de seguridad que hemos tenido, ninguno de carrera, ninguno. Y después, como dice Guillermo, ¿quién formó a esta policía? ¿La formaron policías? Que eran los que le daban la cátedra. ¿Cómo puede ser? Yo tampoco estoy. Eso fue un manotón de ahogado, me parece que la policía, los pitufos, mal llamado. Porque esos chicos los formaron así, le dieron un arma. Yo me acuerdo cuando yo era chico, con un suboficial, vos tenías que pasar 3 años, te daban un palo en ese tiempo. Y después cuando vos te familiarizaba, estos chicos no saben ni el peso del arma cargada, no saben el arma descargada. Entonces hay muchas cosas que hay que ir acomodando. Y la intendente, me parece que en casos, no está preparada como para, ojo, puede ser, pero no tiene el tiempo necesario para gobernar una policía. Porque otro de los problemas que tenemos, la policía comunal depende directamente del intendente. Mirá si hay intendentes como hay en todos lados, San Nicolás debe haber 500 policías comunales. Y en el último camino, chocan, porque la policía va a hacer una cosa y la intendenta le va a decir que hagan otra cosa. Entonces tuvieron un buen tino, no sé de quién fue la idea, de haberlos pasado a los municipales, a pasarlo a la policía. Eso no es tino, eso es cubrir los costos que tiene para mantenerlo. Sí, 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 eso también. Eso es. Bueno, por eso que... Una picardía que lo paga la provincia. Y todo lo paga. El arreglo de los móviles, el arreglo de todo, paga nosotros. Pero originalmente se hacen cargos los municipios. Lo que se hizo aquí fue pasárselo a la provincia de Buenos Aires. Ahora, ustedes hablan recién de las gestiones políticas, ¿no? Yo digo, y pensaba lo siguiente, el gobierno provincial nacional pertenece al mismo alineamiento político de la intendente con quien tiene un vínculo con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con el mismo ministro Cristian Ritondo. De hecho hay un espacio político aquí en Maradero que trabaja para el ministro de Seguridad. Tenemos un director de un instituto de capacitación política que nada tiene que ver con la seguridad, pero no deja de ser un funcionario nacional como es el doctor Bogado. El viceministro de Seguridad de la Nación, Gonzalo Cané, es oriundo de Baradero, vive, tiene su casa aquí en la ciudad. Entonces, digo, me parece que no es tan difícil levantar un teléfono y pedir una solución. No sé, digo, ¿qué piensan ustedes? Yo creo que no debería ser tan difícil. Creo que no debería ser tan difícil. Más de todo, siendo el mismo partido que está gobernando la intendenta, el mismo partido que gobierna a nivel país. Y creo que los recursos deben estar. Hoy es verdad, le estamos echando todas las culpas a la policía, pero bueno, a la policía también se le han restringido un montón de facultades. Hoy la policía no puede usar gas pimienta, no puede hacer una identificación de personas. Hay un montón de cosas que también... Y le sumamos a eso también la carencia de recursos. Porque si vos no tenés patrullero, hoy no tiene handy, la policía no tiene handy. Por eso es que a veces dice la gente, pero vemos a la policía que anda... Sí, con los celulares. Con los celulares, pero es porque están pasando las novedades. Por eso, porque no tienen handy. También hay un abuso después del resto de su rato de ocio con el celular, con la novia, el papá. Danilo, es como todo, es como todo. Vos tenés, es como todo, lamentablemente así. Pero bueno, pero en su gran mayoría, en su gran mayoría, los que están utilizando los celulares, es porque están pasando las novedades. Y aquellos que tienen handy, que tienen handy, es porque los que se han podido comprar, pero no se lo provee el estado del handy. Acá llega la parte que me peleó con Olivieri, pero no importa, te voy a preguntar igual. ¿No creen que también han sido ustedes responsables, digo, el kirchnerismo durante 12 años, de haber hecho de los derechos humanos su política de Estado, y digo, hoy se pagan estas consecuencias como la que dice Guillermo? No, no creo, porque yo creo en la política de prevención. Porque la política una vez, después de los hechos, de un robo, de un hurto, incluso de un robo a mano armada, bueno, ya tenés que actuar con otros elementos. Entonces digo, a mí me parece que la política, en términos de seguridad, tiene que ver más con prevenir, y con que la sociedad se sienta protegida. La sensación y la realidad se junten. Es decir, la sensación de seguridad te la da también la policía en la calle. La policía formada. Ahora, si la policía implica, y sí, y esto lo vemos a diario, digamos, como que puede ser que vos pases un parte en 5 o 10 minutos, ahora, todo lo, cada rato, alguien que está 2 horas, 3 horas parado, recorriendo una calle, siempre con el celular, es un problema de formación, sin duda alguna. Y también del amor al uniforme, es decir, al buen policía. Me parece que esos son los elementos que hay que cambiar. Y yo creo más en la prevención que en la acción. Yo creo que nosotros hicimos, en términos de gobierno, por supuesto que hemos tenido fallas en el ámbito de seguridad, pero también no te olvides, y recuerdo a un amigo y compañero como Juan Pablo Gafiero, que fue secretario de Seguridad de la provincia, terminó infartado, porque también hay que ver que la estructura en la policía ha pasado por ciclos gravísimos, de corrupción absoluta, o no. O no había jefes policiales metidos con las grandes bandas, que robaban bancos, etc. El narcotráfico. Claro, pero no estábamos hablando de un liceo de señoritas. Por eso digo, la depuración de eso va a llevar mucho más tiempo, sin duda alguna. Y respecto a lo que vos decías de la relación política, estoy convencido y comparto con vos, si vos estás en el gobierno nacional con buena relación provincial y desde aquí, hay que utilizar eso. Pues esas relaciones se mantienen. Ritondo es un... Hemos militado juntos, digo, en el marco de la capital con Cristian, así que lo conozco, digo, yo no intervendría porque no me corresponde, pero sí colaboraría para que eso, para que la Intendenta o quien fuere, pueda ayudar, digamos, a resolver los temas que hoy tenemos acá en Varadero. Pero no tengo dudas que cuando vos tenés funcionarios nacionales lo que tenés que hacer es tocar pito, decirle, miren, necesitamos ayuda, por favor. A veces no es fácil ir a golpear puertas a la provincia, a veces no te escuchan, a veces los recursos van derivados a otras zonas más calientes, también es cierto, pero me parece que si tenés relaciones políticas hay que utilizarlas, eso es parte de la buena gestión de la política. ¿Qué pasa con el fondo de seguridad? ¿Qué pasa con el fondo de seguridad? Bueno, nosotros cada dos o tres meses pedimos el Estado, ayer en la reunión que tuvimos pasada con el día jueves fue la reunión, el secretario de gobierno decía que el saldo que había en el fondo hasta ese momento eran de 240 mil pesos y ya había gastado había para gastar 260 estaba en rojo, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que debería ser más eficiente el uso del fondo. Yo asistí hace unos meses atrás a una reunión del foro de seguridad donde había donde la policía rural estaba reclamando la compra de cuatro neumáticos hacía seis meses que habían presentado el pedido y los neumáticos no se lo habían comprado y terminamos dándole una solución un señor perteneciente a una agrupación de Jeep o algo de eso que le iba a dar cuatro neumáticos usados así que... No, pero te digo que se engomaron las tres camionetas nueva hora de última... Me parece bárbaro pero ese día en esa reunión ese fue el resultado que este señor salió diciéndole que le daba las cuatro cubiertas usadas para que el móvil pudiera circular Bueno, pero estaban bastante gastaditas no sé si estaban... Sí, pero lo concreto es que el Estado Municipal con la Jefatura de la Intendenta más allá de que la situación económica o financiera no sea de la óptima evidentemente yo creo que sí tiene que asistir volviendo al tema de las cámaras en toda la Argentina y en el mundo digamos las cámaras ayudan digamos como un auxiliar a resolver los crímenes o casos de delitos menores o graves la verdad de 22 cámaras funcionan 12 entonces digo y hace dos años ya cuando nosotros ingresamos como concejal en el 2015 creo que funcionaron 6 estaban rotas ahora son perdón son 12 las rotas son 22 en total digo bueno flaco muchachos barbas en remojo yo sé que eso tiene un costo y si hay que cambiar el sistema se cambia porque eso es una ayuda la entrada del ingreso y la salida vía vía al SINA por la principal nuestra o incluso por la 41 son elementos fundamentales para tener para que la policía que la misma gente te cuente y te dice porque no ponen no ir en este lugar porque no se pero si lo hablábamos hoy en privado es así entonces digo es ayuda no resuelve el delito no pero es de sentirte seguro de que vos y después tener la gente capacitada que pueda por supuesto que no sea una oficina vacía y que pueda digamos visualizar lo que está pasando en toda la ciudad el centro de monitoreo hay que profesionalizar vos tenés que tener gente capacitada para manejar un centro de monitoreo la ley dice que adentro del centro de monitoreo tiene que haber un comisario o un subcomisario o no las corre para que porque es cierto Danilo vos sos operador yo soy policía y vos me das una orden viste vamos no no si si entonces ahí tiene que dar además el operador toma el hecho se lo pasa a la computadora del policía y el diagrama el operativo que tiene y por eso se ven que parecen películas como este te lo agarran enseguida porque son las cámaras se continúan y bueno se llega pero por ahí es cierto la de la entrada que vos ves que entran y salen o queda fija para un lado viste yo creo que le falta mantenimiento yo creo que con esa si van a inaugurar el centro de monitoreo pero si voy a inaugurar el centro de monitoreo y no tenés la cámara no te funciona si no sirve absolutamente nada no te sirve la verdad estamos perdiendo el tiempo otra de las cosas que hemos pedido también desde el foro de seguridad una comisaría más para Varadero porque hace falta y eso yo había hecho un proyecto en la entrada del hospital viste para preservar el hospital poner un puesto justo vos necesitás en Varadero dos comisarías más dos comisarías más necesitas una comisaría que esté en la zona de la estación o más allá y una comisaría que esté cerca del barrio cementerio entonces vos ahí vas a tener controlado todo Varadero de esa forma si que eso implicaría mayor personal mayor capacidad operativa le corresponde al estado le corresponde al estado Varadero necesita vos necesitás vos hoy con tres patrulleros que lo tenga una en las campanillas otra en la 41 te quedan dos lugares ¿cómo hacés para estar a tiempo en un delito que están cometiendo en el barrio hídrico sí, sí sí, claro sí, y después la gente lo primero que también dice es la policía llegó 20, 30 minutos más tarde pero claro ahora hay un lugar que hemos pedido después tenés otra cosa vos llamás al 911 el 911 otro disparate bueno, otro disparate el call center del 911 la llamada va a campana dicho hasta incluso no con estas palabras pero también la policía admite pero claro por eso le digo a la gente llame a la 480-115 480-115 el fijo claro pero también en realidad el que no tiene crédito en el celular exacto porque era gratis una llamada 911 que va a campana y de campana baja la llamada a yo lo tendría probando llamé no te atienden nunca 20 minutos llamando a Danilo Galeana ahí a donde vive y vive al lado de los gozales exacto exactamente porque la gente tiene aquí la referencia de lugares a veces ni siquiera de nombre de calles lo tipo tiene que ser Malavia San Martín Malavia y bueno la que sigue pero nosotros le hemos creado eso que decimos ¿a dónde vive? hablaba de la farmacia de Yese en Tempo lo sabés pero el tipo de Yese que va a saber otra de las cosas que hemos pedido que es una vergüenza lo que están haciendo con el trabajo de como es de allá de la rotonda y todo eso ahí hay una que la he pedido para ver si podemos instalar una fuerza para que controle todo ese sector ¿eh? viste ahí donde está la cabaña esa que está abandonada bueno hemos pedido para que se preserve el Cristo y se preserve toda esa parte porque la policía es como dice y la prefectura yo creo que ese lugar debería colaborar la prefectura yo creo que debería colaborar la prefectura así como los otros días me decían pero dice el jefe de prefectura que no que no se puede ¿pero cómo en Buenos Aires la prefectura puede actuar en Puerto Madero puede actuar en los procedimientos en las detenciones y acá no podemos conseguir que el móvil aunque sea de prefectura esté en la rotonda con la baliza encendida durante el horario nocturno hay algo que es contradictorio porque la fuerza lamentablemente la fuerza de prefectura se la ha utilizado este señor Canet y Patricia Woolrich en reprimir en el sur argentino a un grupo de 6, 7, 8 miembros de la comunidad mapuche ahora cuando vos preguntás de eso acá porque no hemos hablado el jueves pasado no, solo el río ni siquiera la costa la costa entonces muchachos pero no hay precedentes no están adiestrando a los porteros del hospital a Donor me han dicho sí, bueno eso es todo un conflicto que se va a tratar este jueves también aquí se va a hablar ¿qué pasa con eso? porque me ha llegado la versión y ahora hay una reunión el jueves que convocó la presidenta de la comisión de salud Leticia Obrie al director del hospital al administrador por este tema que surgió la semana pasada de todos modos que también el hospital es un foco de conflicto amenazan a las enfermeras los médicos se rompen las instalaciones ya le han puesto presencia policial hay policías en la puerta hacen en horario nocturno hay presencia policial pero bueno no es el hecho porque seguimos destacando policía en puntos fijo y nos quedamos sin policía para la prevención del delito en otros lugares yo creo que en el hospital lo ideal es contratar al personal de seguridad como tienen casi todos los hospitales entonces que la seguridad la de una una persona una agencia privada pero también siempre eso sale dinero y acá lo que tiene que estar es el estado yo he pedido también hace unos meses que le saquen el ¿cómo es? que deroben el artículo 33 de la ordenanza de seguridad y higiene a las a las compañías de seguridad porque no puede ser que si una persona tiene seguro y yo no tenga seguro los roban a los dos a vos llega el rondín de la seguridad privada apunta y va la policía y a mí me descubre mi hijo o alguien que me robaron entonces si de nuestros impuestos pagamos tanto vos que tenés seguridad privada como yo el sueldo de los policías así que yo quisiera que ellos también pongan su granito de arena donde los den una contribución que sea por ley para engrosar las arcas también de seguridad y podamos si no te dan las cosas el ministro de seguridad lo podamos comprar nosotros otra de las cosas también los muchachos no sé cuántas veces bueno vos me podés decir cuántas veces van a aprobar las armas reglamentarias entonces yo creo que también eso el policía tiene que familiarizarse con el arma reglamentaria y saber estos chicos no deben saber el peso de una arma cargada y no deben saber cargada o descargada y tienen pesos diferentes se recibieron haciendo nada más que 50 disparos bueno Danilo yo creo que si existe una síntesis uno tiene primero primero la decisión política y el compromiso político de ponerse al frente de la situación y de por supuesto de todos nosotros oficialismo y oposición apoyando cuando hay situaciones que nos compete al bien común de Varadero que puede ser a veces cuando lo hemos hecho todos recordamos y esperemos que no se repita aunque ya hay indicios que sí cuando hay una situación por ejemplo el tema laboral ponernos a disposición todo lo que podamos ayudar porque para Varadero es grave que haya una pérdida de trabajo de 1, 2, 10 o 180 personas y ya hemos tenido el cierre de una fábrica así que digamos tenemos o 2 perdón 2 pero en el caso de seguridad lo mismo no es politiquería acá es un compromiso serio porque nosotros estamos viviendo acá y nos pasa esto nos pasa a diario entonces decisión política del gobierno acompañamiento de los partidos más allá de que podemos discrepar y después coordinación de las fuerzas pues si las fuerzas no se combinan entre sí y no tienen los elementos necesarios que lo tiene que proveer el Estado yo no estoy de acuerdo con lo privado para nada estoy de acuerdo con la seguridad privada me parece que es grave al menos en el sentido en que tengan mayor espacio que el que tiene porque vos al Estado de última sabes que hay una responsabilidad en el privado después no sabes quién es el responsable exacto ahora tiene que haber coordinación si hay ruido en la línea entre las fuerzas si la prefectura lo único que le hacemos es navegar por el río Varadero nada más y ni siquiera hay un intento de que la costa la cubra con los efectivos que tiene por ejemplo digo me parece que eso digamos lo que estamos discutiendo hoy lo vamos a discutir dentro de cuatro meses más allá del periodo estival del verano que le incrementa aparentemente digamos estadísticamente de acuerdo a lo que dice el comisario siempre hay un aumento en esta época pero la realidad es que desde el año pasado acá el incremento en Varadero aumentó más del 25 o 30% ¿sí? entonces digo esa es la realidad en delitos de este tipo a veces hay otros que tienen que ver con violencia familiar de género etcétera pero en delitos de incluso la gravedad de los delitos manormada ¿no? que tampoco teníamos tanta experiencia digamos personas que vienen o sean o vengan o sean de acá o vengan de afuera y además porque hasta ahora como bien decía hoy Jorge gracias a Dios no ha pasado nada pero a veces la gente reacciona de distinta manera ante una acción que lo violenta a uno y sí porque si te sacan la recaudación aunque no sea tuya el tipo que es responsable por supuesto que si la tienes que dar pero a veces que reacciona mal porque está peleándole su trabajo y eso puede ocurrir de hecho ya ha habido cuatro delitos parecidos similares ¿no? una síntesis para vos muchos dicen que perdón muchos dicen y la gente se está armando eso también ni hay que decirlo porque eso es realmente terrible pero lamentablemente está sucediendo te dicen pero y qué fin porque el delincuente a lo mejor se prueba en ese momento a ver quién tiene quién saca desenfunta más rápido y te matan porque eso y uno no está preparado para eso el repartidor claro el repartidor está para repartir lo que le sugerimos también que pongan cajas cerradas que tienen la plata ahí qué sé yo pero muchos dicen sí nosotros la tenemos ponemos pero tenemos que quedar con un vueltito para que totalmente porque si no bueno mirá cómo van están evolucionando ellos y nosotros estamos entancados en esto que yo creo que la gente ha votado el foro de seguridad como los concejales para no ser política de esto yo nunca politicé esto porque es donde se juega la vida de las personas de Varadero entonces llegar a Montino como dice que la justicia trabaje denodadamente y que le dé rápidamente los las orden de allanamiento y que después si le erra a la policía estamos en esta transición que se le pidiera disculpas qué va a hacer pero de lo contrario bueno vamos a ver acá se encontró un arma ese que andaba tirando tiros así era de un penitenciario y se consiguió me agradeció no sé si ha venido el hombre también porque el trabajo del foro fue seguir el proceso del arma y restituirse a él que se le habían robado de la casa y bueno todo eso hace pero si el gobierno los apoya y hacemos esas reuniones aunque no consigamos pero por lo menos molestarlo me estaba contando Guille que una vez fue al al ministerio cinco días le tardó le tardó pero lo veían no no lo atendían después lo empezaba a atender y después se trajo una camioneta que no necesitaba muchas veces vos tenés que preservar en el lugar donde tiene que ir a hacer y gestión esto se hace con gestión Guillermo para cerrar a vos una síntesis yo creo que la seguridad es un combo un combo muy grande y tiene que estar la presencia del Estado vos tenés hoy falencia en la justicia falencia en el sistema carcelario nosotros por más que me digan si necesitamos construir hospital necesitamos construir escuela vos necesitás cárcel necesitás cárcel porque el sistema penitenciario está colapsado vos tenés todas las cárceles superpobladas vos no podés tener hoy una cárcel funcionando que es del año 1860 como es la cárcel de Mercedes donde no tenés las instalaciones adecuadas donde no podés hacer la resocialización que especifica la ley que tiene que hacer el servicio penitenciario y es todo un conjunto de cosas y si el Estado no está presente esto no va a cambiar no vamos a conseguir cambiarlo entonces creemos creemos que tienen que estar los recursos la policía tiene que tener los recursos necesarios el policía tiene que tener la capacitación y la profesionalización necesaria y bueno y el Estado por supuesto cumple la función para la que está yo les agradezco a los tres que hayan venido y reitero que el presidente del Consejo del Liberante estuvo pero lamentablemente lo requirieron de forma urgente en el Consejo por eso se tuvo que ir de hecho vos estabas cuando Martín Cárdenas porque digo hubiese sido también mucho más enriquecedor queríamos tener todas las voces porque me parece que esto es lo más importante les agradezco por haber venido y ojalá que el próximo debate sea para analizar el funcionamiento con mayor recurso y mayor optimización de todo el conjunto de la seguridad de Baradero compartido gracias gracias por haber venido Jorge Podestal presidente del foro de seguridad Guillermo Libier el concejal de Unidad Ciudadana y el Frente para la Victoria y Guillermo Paniagua el Frente Renovador peronista casi casi digo un país menos mal que nos dije cambiemos no vamos al panorama del mediodía ya venimos